En apoyo a la industria restaurantera de la región, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos García, asistió con la representación del alcalde Alejandro López Caballero a la inauguración del primer foro Mejores Prácticas de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac. El Ayuntamiento de Hermosillo manifestó su apoyo a este tipo de espacios para la capacitación que impulsa el presidente de la Canirac, dijo, porque trae un proyecto muy ambicioso que beneficiará en la proyección de la gastronomía como detonante turístico, así como en la derrama económica para la región. Por su parte, Martínez Nieves comentó que se propusieron buscar algo más como Cámara con este foro en el que se trata de promover a los restaurantes, por lo que destacará la profesionalización, la capacitación de meseros y la mejora general en el manejo de alimentos y bebidas. Asimismo, el presidente saliente de Canirac, Jaime Lee Quiroga, indicó que la idea del foro es aportar un granito de arena al desarrollo de la economía del municipio y del estado, en lo cual han tenido un gran apoyo del gobierno municipal y del alcalde Alejandro López Caballero, a quienes le están muy agradecidos.